La licenciada en Kinesiología y Fisiatría, hablamos de Romina Jordán y además especializada a través de un máster en suelo pélvico. Así que preguntarte primero cómo estás y gracias por venir. Bueno, muchas gracias, estoy muy bien. Gracias por el espacio también. Vamos a hablar de un tema re interesante, más que interesante, porque es un tema no tan conocido. Recién hace un par de años que se le empezó a dar mucha importancia a la salud pélvica de las mujeres. Así que bueno, vamos a hablar un poquito de eso y estoy muy bien, gracias. Y en primer lugar preguntarte cómo fue tu formación profesional para luego finalmente llegar a esta especificidad. Bueno, yo estudié Kinesiología en Rosario. ¿Sos venadense? Yo soy de Venado, estudié en Rosario, cuando todavía no estaba la UGR acá en Venado. Y bueno, empecé a hacer cursos, terapia manual, diferentes cosas y empiezo a conocer, o sea, empiezo a estudiar osteopatía. Ahí conozco el suelo pélvico y me interesó demasiado. Así que averigüé y bueno, empecé a encontrar pequeños cursos hasta que ya después, bueno, uno se abre a eso. O te gusta o no te gusta. Eso es lo que tiene esta especialidad, porque es bastante invasiva en las mujeres, en el hombre también, porque se trabaja con todos los géneros. Pero bueno, la verdad que yo tengo una pasión, sinceramente, por esto. Así que me encanta todo el tiempo actualizarme, hacer cursos. Y en este caso me lleva a pensar, porque también vamos charlando con diferentes licenciados o licenciadas en Kinesiología y Fisiatría, lo amplio que es esta profesión y lo necesario que son ustedes en la intervención de un montón de situaciones y momentos, porque a ver, incluso en la pandemia me parece que es como que se ha visualizado aún más la labor en esa situación donde estaba la vida en juego y que bueno, en este caso se desarrollaban quizás cuando las personas y los pacientes llegaban con un cuadro de COVID a las terapias intensivas para el tratamiento a través de lo respiratorio, con los diferentes aparatos, las diferentes máquinas. Así que la verdad que es un mundo la Kinesiología y la Fisiatría. Ahora, finalmente descubriste, especializás en esto. Y por empezar, ¿qué es el suelo pélvico? Bien. El suelo pélvico es un conjunto de músculos, de tejidos, de ligamentos, de fascia, que van a cerrar la pelvis por debajo. O sea, está en la parte más inferior. Entonces, ¿qué pasa con estos músculos? Tienen un montón de funciones importantes que van a... O sea, te imaginas que todo lo que viene desde arriba, todas las vísceras, incluso en el embarazo con respecto al bebé, va a sobrecargar esa zona. Por eso es muy importante que estos músculos siempre se trabajen. No esperar a una difunción o a un síntoma, sino prevenir, porque sabemos que hacen un esfuerzo constante. Y, bueno, hay que trabajarlo desde antes para poder prevenir esos síntomas. Las funciones específicamente que tiene el suelo pélvico son cuatro. Cuando funciona bien el suelo pélvico y está todo bastante bien, estas serían las cuatro funciones que cumple. Las que voy a decir ahora son las cuatro funciones principales, que son los esfínteres, o sea, contener tanto la orina como las heces, la parte sexual. Durante el parto tienen una función muy importante, junto a las contracciones uterinas y a los músculos abdominales, que es el transverso más que nada. Y otra función es poder sostener los órganos y que estén en su lugar para que estos tengan una función correcta. Claro. O sea, puedan trabajar en el lugar donde están. Claro. ¿Qué problemáticas puede llegar a surgir en esta parte de nuestro organismo, de nuestro cuerpo, que no permitan el desarrollo normal de estas funciones que vos estuviste nombrando? Vos me decís de las difunciones. Claro. Y podemos encontrar las incontinencias urinarias, los prolapsos de órganos. ¿Qué es prolapso de órganos? Es la caída del órgano a través de la vagina. O sea, puede ser de vejiga, de útero o de recto. Entonces, lo que sucede es que una persona que tiene mucha hiperpresión por arriba y que sus músculos no están capacitados para sostenerlos, eso llega un momento que se fatiga el músculo o se lesiona por un parto o porque es una persona que empieza a hacer un deporte y arranca con todo y hace mucho esfuerzo. Y al no estar capacitado este músculo para sostener, excede y ahí el órgano va por la vagina. Bien. Hay distintos grados igual. Hablas de hiperpresión. Sí. ¿Qué es esto? La hiperpresión, bueno, nosotros en la parte abdominal, en todas las zonas del cuerpo tenemos presiones. Es como si fuese una fuerza, que es necesaria para que el cuerpo funcione. El pulmón genera una presión, la parte abdominal genera otra presión y el suelo pérdico también tenemos. Lo que sucede con esto es que hay algunas presiones que se exceden de lo normal y esto va a generar una fuerza extra. Entonces, por eso digo que hay que siempre prevenir que esto no pase porque se evalúa cómo uno trabaja, si tiene hiperpresiones o no, se hace una evaluación. Entonces, a través de esa evaluación uno puede decir, bueno, acá esto lo estás haciendo de otra forma, esto lo estás haciendo mal, y poder contrarrestar todo eso para que esas hiperpresiones no dañen el suelo pérdico, en este caso. Claro. Hablabas, por ejemplo, de los esfuerzos físicos en un contexto de actividad física, de gimnasio o de cualquier otra actividad. Muchas veces, por ejemplo, el correr, el caminar, eso puede generar también, si no tenés cierta musculación, algo que se afloje, por decirlo de algún modo, en el término que me sale en este momento. Vos me entenderás. Sí, sí, el correr genera, porque uno hace, como digo, constantemente, yo, por ejemplo, estoy hablando en este momento y estoy generando un aumento de la fuerza intraabdominal. Bueno, entonces, si esa persona no tiene una coordinación entre esas presiones, va a generar este desajuste, incluso hasta una mala pisada te puede generar una difunción en el suelo pélvico. Está todo conectado y relacionado. De esta forma, usualmente un paciente se va a acercar a un profesional como vos o prestar atención a este ámbito de nuestra salud, a esta parte de nuestro cuerpo, cuando ya hay alguna problemática o quizás algunos ya empiezan a considerar, decir, bueno, como me voy a hacer el chequeo quizás ginecológico, por decir alguno, cardiológico también, o solo llegan a vos cuando hay una problemática o se acostumbra a hacer una revisión, a evaluar cómo está el suelo pélvico para poder fortalecer si es que está bien o trabajar aquello que se encuentre. Sí. Gracias a Dios, hoy en día ya los congresos, porque desde que está la nueva, hay una nueva especialidad hace un par de años que se llama uroginecología, que es la unión de los urológos con los ginecólogos. La uroginecología estudia el suelo pélvico, estudia la incontinencia y el prolapso. Entonces, empiezan a trabajar en conjunto con quinesiólogos y ahí es cuando estos médicos que, o sea, también los ginecólogos, ustedes también pueden derivar o darse cuenta, bueno, esta chica, su embarazo puede llevarte una lesión, entonces mejor anda a evaluarte, por ejemplo. Pero con la uroginecología fue como hizo un cambio de visión, porque incluso en todos los congresos y simposios que hay, hoy en día hay quinesiólogos sí o sí. O sea, siempre está el quinesiólogo hablando y exponiendo el trabajo que hacen, juntos con ellos. Entonces, lo que debemos hacer es seguir informando a los médicos, a la gente en general, de que el quinesiólogo hace este trabajo y que puede prevenir también, que no es solamente tratamiento, porque ya de por sí la Argentina es de decir, bueno, desde la hora social te digo, vos vas y no tenés un síntoma, no te autorizan nada. Entonces ya nuestra cultura es, no voy al médico si no tengo nada. Entonces, bueno, uno debe ir primero a su médico, decir, bueno, tuve un parto, quiero ver cómo estoy, y de ahí que el médico haga una derivación al quinesiólogo. ¿Cómo se puede presentar esta situación, alguna disfunción en las embarazadas? ¿Cuáles son esos síntomas a los que habría que prestarle atención? Por supuesto, como vos decías, un profesional tendría que reconocer esta situación y comenzar los trabajos o las derivaciones correspondientes. Ahora, como persona, ¿qué debo prestar atención en alguien que está embarazada? ¿En qué momento? ¿Posparto? ¿En el durante? En realidad es el principio. Lo que hace el embarazo es el factor, el parto vaginal, el factor de riesgo más importante en las lesiones del suelo pélvico. Entonces, uno lo que debe hacer de antes de que se lesione es tratar de que la gestante prevenga todas esas lesiones, desde la diastasia abdominal, los dolores de cintura, hernias y lo que es prolapsos e incontinencia urinaria. Entonces, nosotros trabajamos desde el principio del embarazo, no hace falta ni que tenga panza, entonces uno ya empieza a hacer un entrenamiento de coordinación, de trabajo de fortalecimiento, de ver, bueno, de postura. A veces nosotros derivamos a RPG también. ¿Qué es RPG? Es la reeducación postural global. Es otra especialidad, pero lo que hacen es trabajar sobre la postura de la persona. Por ejemplo, yo ahora estoy mal sentada, entonces yo tendría que estar como vos, bien sentada. Eso ya me cambia las presiones. ¿Aprueba mi postura sentada? Sí. Igual constantemente es como que uno tiene que recordarse eso. Como esto que vos estás marcando, es una práctica que seguramente lleva ese hábito. Muchas veces te dicen, la respiración cuando somos bebés es la excelente, después la perdemos y tendríamos que recuperarla, dicen algunos profesionales. Sí, tal cual. Entonces, bueno, yo por ejemplo, en mi caso trabajo desde el principio, siempre y cuando esté autorizado por su obstetra. Claro. Porque sí, bueno, obviamente hay que ver algunas cosas que, si es un embarazo de riesgo, tiene antecedentes de riesgo, por ahí previenen, entonces no hacen este tipo de tratamiento. Pero en realidad no corres ningún riesgo porque nosotros trabajamos más superficial en la embarazada. Se hace, por ejemplo, el masaje perineal en la semana 32 en adelante, que ya es un embarazo avanzado, y ahí junto con una hormona que empieza a poner más flexible los tejidos porque prepara a la embarazada para el parto, con ese masaje nosotros empezamos a entrenar la elasticidad de la vagina, del canal de parto, junto con otras cosas, con los abdominales, el entrenamiento del transverso, que es muy importante para el pujo, entrenamiento de pujo. Hay un montonazo de cosas para ver en la embarazada. A mí me encanta trabajar con embarazadas y específicamente en sus dolores, porque van tensas, con dolores, con sobrecargas de peso, con la cintura, y me encanta que se vayan volando, así que me gusta mucho. Romina, y esto también debería, más allá una persona, en este caso estamos hablando aún del sexo femenino, en este caso, más allá de que sea o no una persona embarazada, ¿también se le debe prestar atención a esto? Sí, 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 obviamente. ¿Cualquier persona? ¿Y a cualquier edad? Sí, a cualquier edad. Estaría bueno que quizás desde pequeños, a ver, hoy charlábamos justo, me parece que fuera de aire, que cada vez se le presta más atención a las diferentes cuestiones de salud, y no quizás con la intención de buscar un problema para después que nos traigan también, desde todo esto, la solución, sino desde la conciencia, de poder conocernos y de nosotros mismos ir construyéndonos de la mejor manera, con más conciencia también. Es como que nos parece cada vez más, uy, que la alimentación, que la actividad física, que el tomar agua ahora esto, pero bueno, tal vez hemos prestado atención a tantas otras cosas y nos vamos de lo más importante, que es nuestro eje, que es lo que nos permite hacer todas las otras cosas. Sí, sí, obvio, tal cual. Yo también trabajo con hombres y con niños. Y en este caso, en los hombres, ¿cuándo se puede presentar alguna de estas situaciones? ¿También se comparten o van en paralelo las disfunciones, las problemáticas, por supuesto, el embarazo no, pero lo demás? No, no. Generalmente el hombre tiene más problemas por el tema de la próstata. Cuando tienen una cirugía de próstata, muchos quedan con disfunciones como la incontinencia urinaria, disfunción eréctil, porque obviamente todo es un conjunto de músculos que trabajan en equipo, algunos problemas como de constipación, estreñimiento y dolor pélvico crónico, que eso se suele ver mucho en los hombres. Entonces, mayormente sucede ese tipo de disfunción, por eso tampoco hay tanta especialización en lo que es la rehabilitación de hombres. La mujer, al tener mucho más disfunciones, ya de por sí nuestra estructura física hace que seamos más débiles por la vagina, porque tenemos un lugar, por así decirlo, un orificio más, donde escapan esas presiones que hoy hablábamos. Entonces, como el hombre no lo tiene, genera más resistencia, tiene otro tipo de... Pero los músculos son iguales. Pero bueno, es más que nada por el tema de la cirugía de próstata, que ahí produce las incontinencias urinarias. ¿Y en los niños qué sucede con esta parte de su cuerpo? En los niños, en las enuresis, los vejías enuresis cuando se hacen pis en la cama. Eso te iba a preguntar, porque muchas veces quizás esto después se interpreta, venimos tratando incluso con diferentes psicólogos, diferentes temas, y viste que muchas veces está el tema de que hacerse pis en la cama también puede abordarse o considerarse desde un análisis psicológico o desde el psicoanálisis. Ahora, desde el suelo pélvico y esto que vos te profesionalizaste, ¿qué interpretación se hace del niño? No, lo que se hace es una reeducación vesical. Es para que esta enuresis no siga siendo... O sea, se forma en una patología. En algo crónico sería. Claro, y poder empezar con este niño a entrenar esa vejiga y que pueda hacer un cambio en su funcionamiento. En niños y en niñas. En niños y niñas. Siempre se trabaja en equipo con psicólogos, porque obviamente hay una parte en todo, te digo, en todas las disfunciones. Nosotros no somos físicos nada más, tenemos un montón de esferas que trabajar. Y, bueno, el psicólogo es una parte importante en los niños, porque, bueno, lo puede decir mejor el psicólogo, ¿no? Pero puede haber algo ahí que pueda estar afectando que este funcionamiento vesical no sea el correcto. Entonces nosotros lo hacemos de la parte física. Todo lo que es a través de juegos, de algunas aparatologías específicas que yo tengo, también que tienen juego. Entonces empiezan a entrenar su suelo pélvico. Obviamente nada invasivo, todo siempre hablando de superficial en los niños, ¿no? Pero atrás de juego, en qué momento debe relajar, en qué momento debe contraer y sostener esa orina. Entonces le va enseñando un mecanismo para que, bueno, la vejiga, cuando llega a la noche, empiece a trabajar de otra forma. Por otro lado, preguntarte, porque hablamos de los hombres con su situación, mayormente habrá, como siempre decimos, casos particulares. Cada persona es un mundo y para eso pueden visitar a Romina, en este caso, en su consultorio para despejar las dudas en un ámbito más confidencial, de respeto y puntual. Las mujeres hacíamos hincapié en el tema del embarazo, por ejemplo, o quizás en que se dé algo débil en esta parte de la mujer y que, bueno, por más que no esté embarazada, se genere esto. En los niños también los marcaste. Ahora, en los adultos mayores, ¿qué puede suceder, por ejemplo, en las mujeres que no atraviesan mayormente un embarazo? ¿Qué puede llegar a suceder? Porque muchas veces se presenta quizás la incontinencia. Sí. Lo que sucede con los mayores es más un producto de, bueno, de síntomas que vienen trayendo de años porque yo me encuentro hoy en día con una diferencia de edad es bastante importante entre consultas de chicas de 25 a 35 años, que antes eso no iba a pasar nunca, yo cuando apenas arranqué a trabajar eran todas adultas mayores. Todas. Yo no tenía una chica de 20 y algo, ni de 30, nunca. Y hoy en día sí. Entonces ahí vemos la diferencia entre... Y que no están atravesando un embarazo. Y que no, no. No porque, ya te digo, el suelo pélvico te puede traer muchísimas disfunciones, entonces no solamente es por el embarazo, puede ser por muchas cosas. Pero lo que pasa con los adultos mayores es que tienen algo, un factor que es irreversible, que es el envejecimiento. Claro. Entonces los tejidos comienzan a funcionar, o sea, obviamente, la elasticidad del músculo no es la misma, tienen problemas hormonales, luego de la menopausia también sucede mucho. Entonces estas vejigas, la vagina, el intestino, todo empieza a funcionar, obviamente, de acuerdo al envejecimiento del cuerpo. Lo que yo hago es tratar de ordenarle su forma de hábitos, o sea, sus hábitos. Desde lo que es la toma de líquido, las idas al baño, si tiene alguna vejiga hiperactiva, que se llama, cuando tienen urgencia, una micción, tienen muchas idas al baño y se levantan por la noche también. También usamos aparatología específica para esas vejigas. Todo depende, obviamente, de la evaluación que yo haga con la persona. Bien. Y siempre, a cualquier edad, se puede retomar un hábito e intentar cambiar esa programación de esa parte del cuerpo para poder lograr esa mejora. Exactamente. Nosotros somos posponedores. Ya de por sí, no vamos al baño. Siempre estamos mirando, no sé, una película y no vamos al baño. La mayoría, la gente que trabaja, por ejemplo, lo que es cajas, maestras, profesoras, todo lo que sea, que están mucho tiempo en un lugar, de una forma, sentados o parados, dejan pasar. Entonces, eso también es una consecuencia. ¿Por qué? Porque la vejiga deja de avisarte. No te dice más. Ya te dijo todo el tiempo. Nunca diste la importancia. Te deja avisar. Y el intestino pasa exactamente lo mismo. Entonces, vamos a encontrar mucha constipación, mucho estreñimiento, que eso pueda determinar en una incontinencia fecal. De un extremo al otro. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, esas cosas son cambios de hábitos, cambios de la vida diaria. Y a lo mejor con una cosita que vos cambies, ya modificás un montón de cosas y mejorás en un montón, el 50% lo mejorás. Yo siempre digo a la gente que me hace la consulta, yo te doy mi 50%, vos tenés que hacer el otro 50%. Y ahí vemos el resultado. El trabajo en equipo. En este caso, preguntarte también si quizás estaría bueno, como hoy se empieza a decir, bueno, cuanto más pequeño se empiece con una buena alimentación, con buenos hábitos, en todos los sentidos, mejor va a ser y quizás permanecen aún más en el tiempo. Estaría bueno que también como el niño o la niña va al pediatra, porque tiene que ir a hacerse sus controles, no solo cuando hay una problemática. ¿También presta atención al menos habitualmente o eventualmente a un profesional de suelo pélvico? No, no consultan nunca. Yo los pediatricos que tengo son ya con síntomas extremos, con malformaciones urogenitales o con algo más de hace mucho, desde que nacieron, pero no tengo a alguien, o sea, nunca me hicieron una consulta de, bueno, a ver cómo está. ¿Y estaría bueno que eso suceda? Estaría bueno si ve, eso no sucede casi nunca, pero si los padres o el tutor ve que no va al baño, que a lo mejor se queda jugando a los jueguitos y después se hace pis encima, son todas señales de cosas que tenemos que ir cambiando. Que es muy difícil en los niños, porque el niño obviamente no va a estar pensando yo el día de mañana voy a tener esto, voy a tener la piensa. No, es el adulto responsable. Claro. Pero bueno, uno intenta hacerlo más pedagógico, con juegos, y cosas así, para que ellos se enganchen en la sesión y después lo puedan aplicar en el día. ¿Y desde hace cuánto se le empezó a prestar atención desde lo profesional y desde la difusión en diferentes aspectos de la realidad a esta parte de nuestro cuerpo? Porque siempre estuvo, pero viste que, como decíamos hoy, tal vez no desde siempre se le presta atención a todo. A veces nos puede asfixiar y decir, ay, también me tengo que ocupar de eso. Bueno, sí, está la posibilidad y no quizás de decir, bueno, ¿por qué busco una problemática y ahí me dan la respuesta? Sino también para ser más saludables y construir esa salud también. Pero ¿desde hace cuánto que esto comenzó a implementarse o a establecerse también como una posibilidad de acceder a un profesional que me asesore en esto y a darle la importancia? ¿Por qué hablábamos? Antes, hace muchos años, quizás, bueno, y hoy en día sigue sucediendo quizás excepcionalmente, lamentablemente, pero era tener el hijo con una partera en tu casa y de ahí arreglártelo. Hasta quizás no se daban esos controles periódicos y frecuentes. En cambio, hoy se le presta atención a muchas más cuestiones. Bueno, ¿desde cuándo quizás surge la posibilidad, afortunadamente, de poder contar con profesionales como ustedes? Esta especialidad en Argentina es nueva, medianamente nueva, tiene un poco más de 20 años. En otros países ya hace mucho que está, nosotros venimos como un poquito más retrasados. Pero ya te digo, es cuando empezó a unirse la urología y la ginecología, como había comentado antes, y le empezaron a prestar más atención porque se dieron cuenta que los resultados eran mejores cuando se hacía en conjunto con ejercicios, con cambio de hábitos y esas cosas. Entonces, por ejemplo, el último congreso que hubo en Buenos Aires ahora, que era de cirugía uroginecológica, los médicos en los congresos decían que tienen que sí o sí tener un kinesiólogo porque es reimportante, o sea, es reimportante el trabajo en equipo para estos pacientes porque vas a cubrir todos los músculos, las esferas. El médico mayormente no trabaja la biomecánica del cuerpo. ¿Qué sería la biomecánica? Todo lo que tiene que ver con el movimiento, con los músculos, cómo funcionan los músculos, las palancas, cómo se coordina uno con otro. Entonces, eso lo hace un kinesiólogo. Qué sorprendente nuestro cuerpo humano. Sí. Porque la verdad que estamos construidos por tantos músculos, por tantos huesos y que a veces ni sabemos que los tenemos. Sí, sí, obvio, tal cual. Entonces, yo, por ejemplo, arranqué a trabajar de esto en el 2015 acá en Venado. Faltan dos años para que se cumplan los 10. Sí. Y hoy en día todavía tengo personas, incluso hasta profesionales que no me conocen o que decían no sabía que esto estaba o que estaba acá en Venado. Entonces, bueno, es un poquito también, como digo, seguir informando, hablando del tema, ir probando, ver, bueno, charlando con los médicos y todo para que sea más conocido y que obviamente bajen los síntomas. Romina, y en este caso también, como vos decías, se tiene que dar un trabajo interprofesional según cada sujeto, según su edad y la disfunción que esté presentando también o quizás otro profesional te lo deriva a vos o viceversa. Ahora, cuando vos necesitas esa derivación, ese trabajo en equipo, ¿encontrás también profesionales que demandan toda esta cuestión o también se encuentran en ausencia? Y más o menos. Tengo personas con las que puedo hablar tranquilamente de pacientes y que confían en mi trabajo y yo derivo también y otros que no, ¿viste? Pero eso todo depende de cada uno, supongo. Y mayormente, por ejemplo, hablábamos de estos ejercicios, ahí justo estamos viendo algo de hipopresión, si no me confundo. Hipopresivo, sí. Bien. Bueno, y en este caso, ¿qué ejercicios se pueden hacer si o si hay que ir con un profesional? Por ejemplo, en este caso, cuando vos destinás a alguien es ir a un gimnasio y ya cualquier gimnasio y que me trabaje en esa parte, ¿cómo hago en esa parte? Claro. Cuando una vez que vos decís, bueno, mira, vas a tener que hacer este tratamiento. Sí. Yo mayormente derivo hipopresivos porque es una gimnasia que es como que me termina de cerrar todo el tratamiento que yo hago. De hecho, yo hago hipopresivos en la consulta, pero lo combino. Pero me gusta que la persona una vez que termina las sesiones siga porque me pasa que después a lo mejor me vuelven dos años y dice, no hice nunca más nada. Y bueno, eso es lo que sucede. Y para que no vuelva tiene que la persona hacer, seguir, no tiene un tratamiento, sino un ejercicio para mantener, para ejercitar. Y mayormente yo destino a hipopresivos, pero no tenemos a alguien, o sea, me es difícil encontrar gente que se especifique en entrenar, por ejemplo, un postparto. Claro. Como ya lo habíamos hablado antes en un momento. No es que yo pueda decir, anda con esta persona que sé que te va. Sí, o tenés esta lista de lugares y profesionales. Yo lo que hago mayormente es, bueno, vas a ir a este gimnasio, hablo con su profesor. O va a Pilates, decile a tu profe que me llame. Eso es lo que yo hago porque, para que sepan los antecedentes, para que sepan qué cuidados tienen que tener. Por más que no sepan de recuperación postparto, por así decirte un ejemplo, o de incontinencia, pero que tengan ojo en ciertos puntos para no lesionar otra vez a la persona. Como siempre decimos y lo vamos a volver a remarcar, cada sujeto es un mundo, cada cual, con su cuerpo, sus manifestaciones, sus pros, sus contras y demás. De forma crónica o de forma sorpresiva como se ve. Pero para nosotros que estamos escuchando en este momento y quienes nos están acompañando del otro lado, hacia la pasada, ¿a qué cuestiones tendríamos que prestarles atención que vos digas, bueno, sí, estas recomendaciones son generales, yo las puedo dejar para que las practiquen, las tomen como hábitos en este caso de su vida, al menos algunas, después obviamente según la gravedad, como vos bien marcabas, se va a ir profundizando esto, pero ¿a qué le debemos prestar atención como para generar un hábito? A ver, en la alimentación nos dicen, por ejemplo, algunos nutricionales, comer lo menos procesado posible y tomar mucha agua, por resumirlo muy rápidamente para dar un ejemplo. Desde tu ámbito, ¿qué nos podrías sugerir? Bueno, respetar obviamente las alarmas de la vejiga, cuando la vejiga te dice me estoy llenando, no posponerla, es algo excepcional, pero tratar de tener una educación con la vejiga. La parte intestinal también, no posponer, tratar de estar bien hidratado para después que uno se constipa, no tener que hacer esos esfuerzos y generar alguna lesión. Bueno, las embarazadas todas tendrían que hacer una evaluación en el posparto incluso. Las cesáreas, las personas que tienen cesáreas están muy relacionadas con las dispareguñas, que es el dolor en las relaciones sexuales. Hay varios estudios ya que lo han investigado a esto. Y obviamente, el fumador, el que tiene enfermedades respiratorias, son factores de riesgo, sobrepeso, hay un montón de factores que te pueden producir una lesión en el suelo pélvico o en la parte abdominal. Entonces, bueno, más que nada, aconsejar a que si sos fumador, si toses mucho o si estás en un postparto reciente, que bueno, que te prestes atención y no hagas un esfuerzo que te pueda lesionar. Y si pensamos al suelo pélvico puntualmente quizás relacionado con nuestra mente, que hoy también lo fuimos tratando, o con nuestro cuerpo en sí, bueno, ¿qué energía, qué función nos trae desde ese lugar? Ya fuiste contando, no sé si me expresan la pregunta. ¿Cómo? Desde lo psicológico. Sí. Desde la energía, ¿qué importancia tiene? Digamos, bueno, el intestino, que le tenemos que prestar atención para poder ir quizás al baño y a tantas otras cuestiones o muchas veces el intestino y el segundo cerebro. Sí. ¿Cómo va a irrumpir en este caso el suelo pélvico en nosotros? Por supuesto, toda disfunción o problemática nos va a traer un disgusto desde ya, o bueno, ocuparnos al menos. Pero, bueno, ¿por qué habría que prestarle atención al suelo pélvico también más allá de todas estas disfunciones? No, lo que tiene el suelo pélvico es que está, como vos bien lo dijiste, está muy relacionado con la parte psicológica. Demasiado. Incluso las disfunciones sexuales que muchas veces están solapadas con otros síntomas como la incontinencia o la constipación, están muy relacionadas con la parte psicológica. Obviamente, eso trae una depresión porque, ¿qué pasa con las disfunciones en suelo pélvico? Tiene algo muy social, algo de la calidad de vida de la persona. O sea, si tiene una incontinencia tiene que salir y ver dónde hay un baño. Tiene miedo que sientan olor. Son un montón de cosas que van a afectar la parte psicológica de la persona y bueno, por eso, desde ya es un trabajo en equipo, siempre se trabaja con psicólogo, con nutricionista, con profesor de educación física, con todo, con el médico, obviamente, para poder abarcar todas estas esferas, diríamos. Bien. Algo más que haya quedado ahí pendiente, por supuesto, tendremos algún próximo encuentro, pero, por supuesto, preguntarte en este primer encuentro si hay algo que nos haya quedado pendiente de decir o que quieras remarcar. No, no, más que nada es que se animen a hacer una evaluación. A veces uno cree que lo que tiene es normal y no es así o por algo de los mitos de antes que viste ¿cuáles son esos mitos? Y que la incondencia urinaria es normal. Eso es lo que más vas a escuchar, que no es normal para nada, es un problema. Entonces, bueno, sí es habitual porque lo vemos todo el tiempo, pero que se animen a hacer una evaluación, ver cómo está su diástasis. ¿Qué es la diástasis? Es la abertura de los rectos abdominales. Eso mayormente pasa en los embarazos, tanta elongación que tienen, se desgarra la línea ALBA que se llama y después cuando vuelve la panza a su lugar queda desgarrado. Si vos haces una actividad, mayormente te digo lo que sucede, la gestante tiene el bebé y quiere retomar sus actividades de antes y el cuerpo no va a reaccionar igual. Entonces... Sí, tuvo una vida adentro. Sí, incluso los estudios dicen que un año tarda el cuerpo para volver a su lugar después de un parto. Entonces, uno tiene que arrancar acorde a lo que... a sus antecedentes. Ir despacio. Escucharse más. Sí, exactamente. Entonces, bueno, eso es lo que sucede con la diástasis que al volver al gimnasio generan esfuerzos que no pueden y hacen una lesión. Otra pregunta que me surge y me quedó pendiente es en relación a la incontinencia. Sí. Porque como vos decías, a ver, no hay que asustarse en algún sentido pero tampoco naturalizar algo que no tendría que estar pasando. Ahora, ¿cuándo tengo que prestar atención? Porque por ahí quizás te estás reteniendo de ir al baño, te agarró un ataque de risa, por poner un ejemplo muy normal y burdo, te agarró un ataque de risa o justo te dio tos por algo. Bueno, y como se dice, se escapó el chorrito, por así decirlo. Pero a eso, eso es algo normal porque hubo algo que me llevó a que eso pasara con el ataque de risa, con la tos, por ejemplo, o ahí también habría que prestar atención. ¿Cuándo es la incontinencia que se da, digamos, y a esa sí hay que prestar la atención? Esa diferencia. El ejemplo que diste se llama incontinencia de esfuerzo. Toda pérdida involuntaria de orina es incontinencia. Después tenés dos tipos de incontinencia, los que habitualmente vamos a encontrar son la de esfuerzo y la de urgencia. La de esfuerzo es cuando tosés, te reís, levantaste un peso, tuviste un... Aunque sea una gotita, es incontinencia. Aunque sea una vez por mes, es incontinencia. Porque hubo algo ahí, o sea, hubo un fallo en estos esfínteres, entonces, esto evoluciona con el tiempo. Lo que es la incontinencia de urgencia, que es otro tipo, es la persona que va a toser, se va a reír, pero no va a tener ninguna pérdida, pero va a tener muchísima cantidad de veces va a tener que ir al baño, urgencia, o sea, ellos no pueden posponer. Si a ellos la vejiga les dice tenés que ir al baño, tenés que ir al baño en ese momento y cuando están llegando al baño tienen la pérdida de orina. Esas son las diferencias de las dos incontinencias que mayormente vemos en las consultas. Bien. ¿Dónde te puede encontrar aquel paciente que esté con alguna situación ya que viene tratándose o que está anotando alguna de estas cuestiones que vos no fuiste advirtiendo o porque simplemente quiere ir a hacerse un control y quiere quizás prevenir y empezar a trabajar para fortalecer, para mejorar toda esta zona? ¿Cómo te pueden encontrar quizás a través de tu contacto, redes sociales? Si hay quizás alguna plataforma donde compartís información y también podemos empezar a relacionarnos aún más con esto y con un profesional que sentimos cierta cercanía y cierta confianza al ser venadense, al estar acá. A mí me gusta dar el teléfono, entonces me hacen una consulta directa y yo ahí contesto y bueno, trabajo en CFEM, que queda Castelli a 291 y en Brown 214, en otros consultorios. Actualmente trabajo en esos dos lugares, pero siempre doy mi teléfono, yo me manejo con los turnos y me pueden hacer la consulta que deseen. ¿Podrías decirlo? Sí, es 3462 626358. Facilísimo, 62-6358. Así es. ¿Y en redes sociales? En redes sociales, bueno, yo tengo mi página de suelo pélvico que es SERP, no sé si es C-E-R-P. Ahora lo chequeamos, a ver, que lo vengo buscando tanto estos días. Es consultorio especializado en rehabilitación pélvica. A ver, eso significa. Perfectamente. Ahí tenemos C-E-R-P-B-Corta, que sería B-T. Sí. Así que SERP, B-T, así lo encuentran en Instagram o como rehabilitación suelo pélvico. Así lo encuentran en Instagram, justo así en tu perfil que como siempre va subiendo también mucha información, así que está bueno para empezar a familiarizarse. Te agradezco enormemente por la iniciativa, por la predisposición y por haberte venido hasta aquí compartir este rato con nosotros y desde ya seguiremos en contacto. Bueno, muchas gracias a vos y al espacio y bueno, para seguir dando información y que la gente se vaya enterando que existen estos tratamientos, que no todo es cirugía. Así que, bueno, los espero. Gracias. Gracias a vos. Y así pasaba en este caso avanzando en de la A a la Z que aún todavía nos quedan algunas otras voces para seguir.